Hola amigos de Guitarrazo Limpio Un placer poder saludarlos Hoy ando bien Rocker Y voy a presentarles una canción del grupo Queen Pero hecha parodia No respeto nada Me vale sombrilla Habla de un personaje De un gran deportista Que cada día es más popular Esta canción suena Así Hoy voy a platicarles De un jugador de golf Que por andar de pillín Su vieja lo abandonó Sus amigas y amantes Comenzaron a salir Ahora él tiene muy mala fama Y también su pilín ¡Vamos con el Tiger Woods! ¡Vamos con Tiger Woods! Una de sus queridas Acaba de revelar Que aparte del palo de golf Le gusta también el bar Que por un baro Ella va a mostrar Que el tigre salta para atrás Y que en el fondo Ese tigre es tigresa O más bien le da igual ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos con Tiger Woods! ¡Conmigo, ven! ¡Vamos con Tiger Woods! ¡Se puede apañar! ¡Se puede parchar! ¡A la chachabatú carnal! ¡Por su apetito sexual Es peor que un orangután! ¡Ey! Entre hoyos y palos Tiger Woods Se hizo famoso Y hoy su vieja Lo ha dejado Por ojo alegre y jarioso Las marcas que lo auspiciaban Hoy le están dándole espalda Y es lógico que haya pedo Andando entre tanta nalga ¡Vamos con Tiger Woods! ¡Vamos con Tiger Woods! Pasen al padre Se hacen A guitarrazo Limpio Con Osiris Flores MySpace.com Diagonal Osiris Flores Chao A guitarrazo Limpio A guitarrazo Limpio